Y hola que tal chicos como estan bienvenidas y bienvenidos a un video mas para el canal Y si chicos como ya vino el titulo y en la miniatura el dia de hoy vamos estar hablando sobre todos los nuevos eventos que acaba de llegar al juego Para todas las personas que tal vez se han perdido un poco voy a tratar de enfocar cada parte Y voy a ser bastante detallido porque bueno son muchísimas cosas que han venido Empecemos chicos primeramente ya empezando de una cachetada a cada uno bueno de una forma bonita no fea La llegada de Charlotte Blue a Ultra iba a decir porque iba a decir Ultra de Charlotte Blue En esta parte chicos bueno la ultima parte de historia vamos a poder estar obteniendo a Charlotte en su forma blue Si y esto lo dejo en algún video que seguramente ya habré subido sobre todo mi reacción y sobre todo pues como vamos a poder obtenerlo Y también que vamos a estar pudiéndolo mejorar a una estrella roja si chicos que la verdad esta muy pero muy pero muy bonito Osea palabras no me quedan literalmente y si vamos a estar poniendo completar las misiones para obtener unos cuantos cronocristales Que no nos viene nada pero nada pero nada pero nada pero nada pero nada mal y sobre todo disfrutarlo bastante Lo siguiente chicos vamos a ir a invocaciones porque seguramente ya saben y es que nos acaban de regalar 10 tickets 10 tickets en el cual podemos estar dando unas sumus a los banners tanto de Picoro Orange como de los gamas duales Y vamos a poder estar tirando pues teniendo la probabilidad de que nos salga alguna copia de ellos tanto de los LFs como los Sparkings Lo siguiente chicos es que acaba de llegar un Ultra que pues es bastante querido por toda la comunidad de Legends y de Dragon Ball Z Que viene a ser Gogeta Blue de la película de Broly La verdad es un Ultra bastante completo bastante bueno Si el daño de este personaje conforme va pasando la partida como el mismo personaje pues lo describe Se va achetando va pegando muchísimo más y pues chicos si quieren ir por este personaje cada sesión de cada uno Solamente recordarles de que estamos pocos días de la tercera parte Cuál va a ser el tercer personaje Ultra de este aniversario y pues chicos aún nos quedan 14 días para que este Ultra todavía se vaya Así que tiempo tenemos de sobra Siguiente tema a qué tratar en tema de eventos Acaba de llegar, bueno acaba de salir el siguiente raid en el cual vamos a estar luchando contra Gohan Beast Y no solamente eso chicos también de que acaba de llegar el Senkai a Android número 17 Y si vamos a estar podiendo sacarle su Senkai tranquilamente y no sobre todo eso También vamos a estar podiendo ganar 700 Crono Cristales Tanto en el jefe raid como en este pues en este banner de aquí Y también chicos la llegada de algunos Free to Play que viene a ser como el Goku de la película de Broly De Chaqueta Azul que si no tienes algunos personajes de soporte para arco de películas Este Goku te da la vida, te ayuda bastante muchísimo También Android número 18, Super 17 y Goku pequeñito Bueno estos ya estaban ya, así que pues chicos son personas que la verdad son muy pero muy buenos Continuamos con los siguientes chicos y es que si acaba de salir un nuevo Platino exclusivo Para un personaje que viene a ser el de Vegeta Super Saiyan God Si tú lo tienes este personaje y sobre todo lo tienes con su Senkai Solo gusteados los personajes al máximo este equipamiento literalmente es un Senkai más Como ya le hemos dicho a algunas personitas de mi directo Ah si, es lo que te da este personaje simplemente, bueno No tengo que leer tanto para especificarles que pues en tema de stat Que este Platino haga que este personaje se convierta en un personaje distinto la verdad Y la ranura 3 pues lo que nos da chicos es bastante pero bastante XD Y en el cual podemos estar leyendo de que esto nos está dando Infunde los siguientes efectos propios al usar la habilidad principal Ojo con eso, velocidad de robo cuartas más 1, tiempo de espera Esto es lo que me quedó un poco en duda cuando estuve en stream Pero uno de mis moradores me ayudó, me aclaró De que chicos este personaje va a estar descontando sus contadores menos 3 Que la verdad hace bastante bueno, en el cual yo pensé que hacía que los compañeros Pero no, hace ser el del mismo Infunde los siguientes efectos propios Cuando vuelve a entrar en estado de reserva Recupera 10% de salud También 30% más de ki Que la verdad no está nada pero nada mal Y si chicos este equipamiento da la vida Recuerden que tenemos que cumplir la condición Que para poder obtenerlo Tener a este personaje en rango de amistad 5 La friendship en nivel 5 Para poder farmearlo Y lo siguiente chicos es que empezamos una semana nueva de aventuras En el cual vamos a poder estar consiguiendo otros cronocristales más Unos tiquecitos bastante sabrosos que no nos vienen nada mal Medallitas por si aún no has conseguido las mil medallas Para sacar los cronocristales Y eso chicos no se olviden de poner sus aventuras Porque la verdad nos sirve pero sirve muchísimo Y un tema que quiero volver a aclarar Viene a ser sobre la lucha de Senka Y de este personaje de Super 17 Porque a veces pues quedan alguna que otra duda Y es que chicos para poder pasar estos eventos Y sobre todo facilitarnos Tenemos que equiparnos los personajes bonus En el cual pues nos dan más ataque Más daño Para poder hacer esto más sencillo No tengo ninguno de los dos principales de arriba Pero si tengo a los de abajo Y pues voy a equipármelos ahora mismo Para que haga este evento un poquito más sencillo Y más rápido Que lástima que no me haya salido en magenta Porque como me gusta Senano Es muy gracioso jugar con ese personaje Vamos a agarrar un equipo Que pues no lo utilicemos A ver las divinas Por las risas Y también chicos les hago un apartado Para invitarles a este sensual Hermoso y precioso Discord Link abajo en la descripción de todos los videos Y si Pues aparte de charlar con muchas personas Compartir lo que te gusta Y muchas cosas más Como por ejemplo Hablarnos de ti Y también tenemos un canal de roles En el cual tú puedes elegir los roles Que tú quieras De acuerdo a los juegos que tú juegues Fortnite, Genshin Impact, Minecraft Como también de los países de donde tú eres Y si también te puedes topar con gente Que juega Dragon Ball Legends También tenemos sensuales moderadores Y también si te haces miembro Tanto de Youtube Como suscriptor de Twitch Vas a tener un rol Que te distingan entre los demás Y si chicos También contamos con canales de llamada En el cual tú puedes entrar Y pedir la música que tú quieras Como por ejemplo Ahorita mismo encontramos En general Que está El Papa, Sin Sanidí Daruso Y Manocablo Que viene a ser uno de mis moderadores Del Discord Y también en el canal de Dragon Ball Legends Pues compartimos data Sobre las cosas que van a venir en el juego Ahora sí Continuemos con el video Voy a agarrar el grupo de las divinas Divinas lo siento Pero pues Hay prioridades Más que todo para pasar este evento A ver Ahí está Y pues Ahí está chicos Como pueden ver en la parte de abajo Ya me aparecen los personajes Solamente ustedes no tienen que Las van a aparecer así todo revuelto Ustedes se vienen acá filtros Y proban en personajes bonus Y listo El juego Pum Le da todos los personajes ya hechos y puestos Ya Vamos a poner acá Coolerle Free to play Y este broly que tiene un daño bastante grande Y si ustedes van a otros ¿Y con qué personajes rellenamos? Pues puedes poner personajes de arco de películas Para que rellenes Y más que todo Puedes reventar En el cual A ver Arco de películas Arco de películas Pueden ponerse este Goku de acá Pueden ponerse el Gohan Beast Bueno Algún personaje de arco de películas A ver Tanto la Tapión como la Pan Ayuda Así que creo que voy a ponerme la Pan Sí Para que dé un poquito más de De poder Y vamos a equiparnos Pues los equipamientos Ahí está Bastante aceptable Bueno Bueno Este equipamiento de acá Tengo que mejorarlo Ese sí está un poquito Bueno Un poquito mucho flojo Y esto pues chicos Nos va a facilitar Para que le hagamos muchísimo Más sencillo esto Y sobre todo Les voy a dejar un tip Ya porque a veces Es un poco molesto Estar haciendo piso Por piso Por piso Solamente ustedes Eligen los tres personajes de arriba Los principales Le damos abajo En lucha rápida Donde estoy marcando Le damos listo Marcamos todo Hasta que los personajes lleguen Y pues le damos Y ya está Y acá por favor No toquen nada La pantalla Esto ya lo he dicho En varios videos Porque a veces me hacen preguntas Por favor No toquen la pantalla Dejen que los personajes Tranquilamente se den Pues en su madre Se den Se den duro Y pues ya Y ahí está Vamos a poder ganar Ahí no tocan nada Y el juego automáticamente Las maten El siguiente desafío En el cual Pues vamos a seguir pegando Y ya donde el juego Los bote Pues ahí simplemente Ya les tocaría Jugar manualmente Y ya pues Completarlo todo Porque nos viene Bastante bien Aunque no tengamos El personaje A siete estrellas amarillas Por favor Farmense esto Porque nos sirve muchísimo El día que tengamos El personaje A siete estrellas En adelante Yo lo tengo A tres rojas Si no me equivoco Vamos a poder despertarlo Automáticamente Y ponerlo en nuestros equipos Que por ejemplo Nos sirva para GT Para el Android 17 De GT Para equipo Android Y demás Y justamente Con la llegada de los gamas Que este personaje Es muy pero muy bueno Ojito con esto Que este personaje También he leído Poco de sus habilidades Pero sirve bastante Y pues chicos Creo que llegamos A especificar casi todos Los eventos y cosas Nuevas que han salido Espero haber sido Va a ser bastante detallado Ya voy a estar subiendo Un video sobre Los personajes Los mejores personajes Adecuados para el jefe Raid En el cual vas a poder ver Y posiblemente Más tarde Un video sobre las humas Con los tickets Para ver como me fue Se ven que me apoyan chicos Dejándome un manito arriba Suscríbete Si no estás suscrito Recuerda activar la campanita Para que te lleguen Notificaciones Y no olvides Come bien Toma bastante agüita No te desveles tanto Te mando un fuerte abrazo Y... Bye ¡Suscríbete al canal!